¿Qué es lo que se ha hecho? Si ya le dimos respuesta al motivo que tuvo el mayor girón para tirar para adelante a todo el mundo, ahora nos toca tratar de comprender esa futil, por no decir estúpida, estrategia de Núñez de Asa y el general Adán Cáceres tratando de acorralar al mayor girón cuando era predecible la reacción de él, que es lo que vimos todos, tirar todo lo que él asumía que sabía. La respuesta a esta interrogante pone sobre la mesa un elemento que aún no se había tocado y de la mano de un análisis hacia allá vamos. Y también tenemos que hablar de la discrepancia entre el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud. Dos temas, acompáñanos en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Si estás en plan de comprar o cambiar un vehículo, visita esta página web que estás viendo ahora mismo en pantalla, www.automovilesrd.com Te la recomiendo, date una vueltecita por allí porque es muy posible que el vehículo que tú estás deseando esté esperando allí por ti. Dejo también el link en la descripción de este video para que entres en contacto con las decenas, cientos de digamos de ofertas y oportunidades que tiene para ti. www.automovilesrd.com No son muchas las lecturas que se le pueden dar a la ejecución que hizo digamos el mayor girón cuando nos cuestionamos el motivo que tuvo. Uno de ellos es el que plantea el mismo, es decir, él era el menos aventajado, menos acaudalado, era simplemente digamos la soga más débil y ya sabe usted lo que se dice con respecto a esa soga. Siempre se rompe el asunto por ahí. Ahora, tenemos que preguntarnos, oigan esto, pero caramba, si el mayor girón dice que ellos trataron de hundirlo a él, ¿acaso no es predecible que si ellos hacen eso, pues lo natural hubiese sido lo que hizo girón? Claro que sí, que es predecible. Entonces, la pregunta realmente debe ser, oiga, la pregunta clave es, ¿qué motivó a Adán Cáceres y Núñez de Asa a digamos empecinarse en acorralar al mayor girón aún a sabiendas de lo que podría esperarse de él? Y aquí entonces tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que hacer uso quizás, digamos, de una dinámica retrospectiva. Y vámonos exactamente al tiempo que señala el general Adán Cáceres, que es cuando comienza este, digamos, cuando comienza esta narrativa. Él habla de dos años atrás. Nuria Piera, el doctor Guido Gómez Mazara, por su lado, el diario Acento, hacía también reportajes sobre las, digamos, susodichas anormalidades, anormalidades, por así decir, del accionar del general Adán Cáceres Silvestre. Y también dejaban caer, digamos, el nombre no muy célebre de Núñez de Asa. Naturalmente, por aquel entonces, en ningún párrafo de esos se escuchó o se leyó más bien el nombre de, del hoy célebre Raúl Jiménez Girón, señores. Yo creo que lo de Girón es ser sádico en nivel modo Dios. Ustedes saben lo que es decirle en pleno juicio a Núñez de Asa, te tengo una primicia. Nunca borré los mensajes de WhatsApp. Eso es ser sádico al cubo. Ahora bien, cuando usted se hace esa pregunta que yo acabo de hacerme y me voy atrás en el tiempo dos años, yo digo, oh, pero estoy viendo que lo que está, lo que está saliendo en los medios no son retazos de información, sino que más bien todo esto se corresponde con fragmentos del organigrama, de la estructura a la cual se le endilga a Núñez de Asa y a Adán Cáceres de ser, digamos, los principales ejecutores de la misma, teniendo, digamos, lugar tenientes como le correspondió al mayor Girón. ¿A qué punto voy con esto? A que es evidente que ni Núñez de Asa ni Adán Cáceres sospechaban entre sí de quién en el equipo podría estar filtrando cosas y era evidente que había una filtración porque, y este es el detalle más revelador, lo que salía a la opinión pública, que es lo que hoy conocemos en su totalidad, no eran detalles, no eran fragmentos, eran, digamos, partes que se correspondían con el organigrama que dice el Ministerio Público que operaba Núñez de Asa y Adán Cáceres. Cuando ellos se percatan de eso y saben que no son ninguno, es decir, esa dupla no estaba filtrando, no se estaban traicionando unos con otros. Entonces tienen que comenzar a buscar en el entorno. Y es ahí cuando se dan cuenta que la persona que estaba filtrando eso a los medios y que a su vez era la materia prima de los reportajes que supuestamente le sirvieron al Ministerio Público para hacer ese expediente. Ojo, más bien, yo he dicho aquí que eso es a la inversa. Es el Ministerio Público que hace esos expedientes, los filtra a los medios de comunicación y luego que se hace público, ellos supuestamente hacen un expediente. Yo no me trago ese cuento. Ustedes me disculpan, pero yo no me lo trago. El detalle es que todo lo que se filtra, ellos comienzan a buscar un responsable y caen en cuenta en que el mismo no es otro más que el mismo mayor girón y me disculpan la cacofonía. Y esa es la razón, señores, por la cual ellos, digamos, se ven compelidos a tratar de acorralar al mayor girón a pesar de que no hay que ser experto en conducta humana para saber entonces que la reacción es la que ya todos vimos. Pero ellos se dijeron si ya él nos está chivateando, si ya él está filtrando la información desde hace tiempo, ¿qué más da entonces tratar de emprenderla contra él? ¿Qué más da entonces hacer una apuesta ante la jueza, que es el factor importante aquí, la jueza, no la opinión pública y venderlo a él como el elemento artífice de todo o el individuo que se cogió el dinero. Si esos cuartos no están ahí, eso no fui yo ni fue Dan Cáceres. Fue este, este, el tal mayor girón. Señores, y esto que acabo de exponer es lo que explica por qué estos dos señores, Núñez de Asa y Adán Cáceres Silvestre, la emprenden contra el mayor girón por el hecho de que era este último quien estaba filtrando esa información ya desde hace tiempo atrás al Ministerio Público. El Ministerio Público se la filtra a los programas que ya trabajaron ese tema y luego ellos toman el escándalo público para supuestamente investigar y hacer su expediente. Escuche bien lo que he dicho, porque esto lamentablemente usted solo lo escuchará aquí. Pero para eso estamos, para a fuerza de análisis tratar de ver y comprender lo que otros no. Miren esta taza que está aquí vacía hasta el fondo, es el sabor de mi café. Miren esta taza que está aquí vacía hasta el fondo, es el sabor de mi café. En cinco sabores, el natural, avellana, caramelo, vainilla y chocolate. Es hora de que tú pruebes un sabor de café no solo diferente, sino también mejor. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que whatsappes, textes o llames y entres en contacto con mi café y conozcas un sabor que ya se está haciendo famoso en Estados Unidos. Todos los chilenos, colombianos, digamos, venezolanos están probando mi café. Tú que estás en Dominicana y es un proyecto autóctono, también puedes hacerlo. Tendremos clases presenciales, pero hay que decir, y esto puede resultar una primicia. Se dio una fuerte discrepancia entre el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud que está dirigido, como saben ustedes, por la vicepresidenta Raquel Peña. El Ministerio, a la hora de, digamos, rehusarse o más bien fijar postura en torno a por qué no había decidido abrir las clases presenciales en el Distrito Nacional, había alegado que se estaba acogiendo a el protocolo que había, que se había determinado en conjunto con este Gabinete de Salud. Y ese protocolo establecía que cualquier lugar de República Dominicana en local hubiese una tasa de propagación del patógeno superior al 5%, pues entonces allí no se darían clases presenciales. Entonces, el Ministerio de Educación emprendió una lucha en el distrito. Digamos que cual creyente a su Biblia, aferrado al dictamen, a lo que se decía o se establecía en ese protocolo y respetándolo. Pero ocurre que de buenas a primeras, al Ministerio de Educación lo agarran fuera de base. ¿Y por qué? Porque esa misma vicepresidenta que se había puesto de acuerdo con Roberto Fulcar, el Ministro de Educación, pues de repente dice que ella está de acuerdo con que en el distrito se den clases presenciales en colegios y universidades. Entonces, en el momento mismo que el ministro es sorprendido con esas declaraciones, pues ya entonces el asunto pasa a un plano político, en el sentido de que no era bueno para el Ministerio seguir adoptando aquella postura. Yo no sé cómo usted podría catalogar ese viraje que hizo Raquel Peña de la noche a la mañana, a pesar de que su mismo Gabinete de Salud había establecido que si en un lugar X había una tasa de propagación por encima del 5%, pues no se podían dar clases presenciales. Entonces, uno podría conjeturar, oigan esto, de que le tendieron una trampa al Ministro Roberto Fulcar y al Ministerio de Educación. Porque ese asunto que hizo Raquel Peña, para serles honestos a mí, no me queda muy claro. Entonces, el Ministro lo que hace es que decide, oigan, decide aperturar las clases. Perfecto. Ahora, lo que ocurra en lo adelante es, digamos, responsabilidad exclusiva del Ministerio, o más bien del Gabinete de Salud, porque hay que decir la verdad, en ese asunto de la gerencia del patógeno, el Ministerio de Salud, el Ministro Daniel Rivera, baila nada o muy poco, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación se ve compelido, por así decir, a abrir clases presenciales en colegios y universidades, pero, pero, dándole, ¿no?, o dejando claro que fue una decisión del Gabinete de Salud, y que en aras de no llevar esto a una crisis de gobierno, lo más pragmático es, digamos, aperturar las clases, respetar el protocolo, pero aclarar que es una decisión unilateral del Gabinete de Salud. Esa es la postura del Ministerio de Educación. Pero en todo esto, lo que yo veo, una vez más, es el enfrentamiento entre el ala política del PRM y el ala empresarial del Palacio. Eso no es otra cosa. Es lamentable que sea difícil, digamos, trabajar en equipo en un contexto tan delicado como este, pero, por lo menos, la cosa no pasó a mayor, ¿no?, no vimos a un ministerio actuando, digamos, de manera, ¿cómo sería esto?, irascible es la palabra, porque al final del día, lo que cuenta es tratar de mantener las cosas en paz, en medio de todo este caos, cuando vemos incluso a civiles que se la van de tú a tú con pistolas en mano, con la misma Policía Nacional, y no es que el cuerpo del orden, entre comillas, sea un elemento santo de mi devoción, pero ciertamente, en términos sociales, a ese tipo de acciones, cuando se hacen virales, que tú puedes verla, ¿no?, en tu celular, es algo que amerita analizar la sociedad dominicana, en términos, si se quiere, de hasta psicosociales. ¡Gracias!